Hola, vamos con los principales titulares de la jornada. ¿De qué forma trabajan los creadores de The Voice en el próximo The Voice? Entrevistamos a Martin Meigs, Managing Director de Talpa Global, que nos habló de las habilidades de la compañía holandesa para crear y producir algunos de sus más exitosos formatos a nivel internacional. El digital creativo, tenemos personas tecnológicas, tenemos personas matemáticas. Propiedad de Fox Networks Group, Latinoamérica. Luis Guillermo Camacho confirmó este martes a TTV News su llegada a Azteca como nuevo director de contenidos de Azteca 7 y habló acerca de sus objetivos en su nuevo puesto. El ejecutivo llega procedente de Coavisa. Se intensifica la lucha por el mercado de video online entre Amazon y YouTube. Según informa Variety, Amazon estaría lanzando Amazon Video Direct, una plataforma que competirá directamente con YouTube para que los creadores de contenido puedan subir y compartir videos, crear canales y más. Fuentes de Amor obtiene buenos resultados en Perú. La primera telenovela filipina estrenada en América Latina, distribuida por Siete y a Media y estrenada el pasado 25 de abril, viene cosechando muy buenos resultados por la pantalla de Panamerica. Estas y otras noticias ya están disponibles en todotevenio.com.